¡Suscríbete! 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 Las fans creen que es Bebe Golf porque luego a él le preguntaron, o sea, le hicieron, en esta entrevista le hicieron una pregunta y decía que la persona que a él ama no vino ahora, pero ¿cómo se llama? viene un Mew y dice yo solo llamarlo PB y Winis, nosotros sabemos que así le dice Bebe Mew a Bebe Golf o sea que esto es como que indirectamente él está diciendo que es Golf la persona que él quiere y también había visto otra entrevista en la cual decía que era una persona bastante callada y calmado y así es Golf ustedes han visto en las entrevistas y Bebe Golf es todo callado, calmado, nada que ver con su personaje de Type, él es lo contrario a eso y ya luego le hicieron esta pequeña entrevista a él le preguntaron si él sabía si Bebe Golf tenía alguna sorpresa para él en San Valentín o sea mañana y le dice que no lo sabe porque además es que si él no le dice a él, pero no le dice a miyo, la es la misma ok, vamos a ver algunas personas dicen que Bebe Mew no se refiere a Bebe Golf, porque él al inicio de este año había dicho que estaba viendo a alguien Y aquí quiero entrar en algo, ustedes saben que yo amo a mi golf, para mí mi golf es 100% real Sin embargo, si en dudo caso no llegase a ser bebé golf, la persona de la que Mew se enamoró Yo lo voy a respetar y siempre lo voy a seguir apoyando Creo que mi perspectiva hacia ellos no va a cambiar Ahora simplemente voy a respetar a la pareja de bebé Mew porque se lo merece Claro que sí voy a sentir como esa espinita, saben, de que cuando tú crees algo y piensas que es así y siempre resulta que no, no lo es Sin embargo, yo siempre les digo que los apoyemos y que los amemos Así que si bebé Mew decide no estar con bebé golf y viceversa, siempre hay que apoyarlos Antes de una ship, ellos son seres humanos Y así como a veces nosotros, digamos, cuando les presentamos el novio a alguna persona Y sentimos el rechazo, nos duele Se pueden imaginar el rechazo que llegasen a sentir ellos de miles de personas Literalmente cuántas personas lo siguen en Instagram y en Twitter Creo que ellos juntos hacen más de un millón de fans Creo que hacen más de un millón de fans Imagínense lo duro que puede ser para bebé Mew a pesar de todas las cosas que ha vivido El querernos compartir la noticia de un novio Y que la gente no lo apoye ni lo respete Creo que aquí tenemos que mostrar madurez como fans Como les digo, yo pienso que Mew se refiere a bebé golf Sin embargo, si eso no llega a ser así, por favor, no cambiemos la percepción de mi golf El mi golf es vida y si ellos solo se aman como amigos Está bien para mí Siempre los quiero ver juntos No quiero que esto destruya una amistad No quiero que esto destruya una buena copul No quiero que esto destruya proyectos que pueden hacer juntos Pero sobre todo no quiero que esto destruya la reputación de Mew Y la reputación de bebé golf Ambos son seres humanos maravillosos Y honestamente, Winnie, el que a nosotros nos guste el mi golf Ellos no están obligados a hacerlo realidad En nuestras mentes puede ser que sí Y yo puedo decir que sí, que para mí es súper real Más que confirmado Su química se demuestra Ellos dos se aman mucho Pero como ellos se sienten puede ser otra cosa muy diferente Hay que seguirlos apoyando a ellos Yo siempre voy a hacer videos de mi golf Porque como les digo, hasta que bebé Mew no diga Él es mi novio y no es golf No voy a dejar de pensar que es bebé golf Sin embargo, si no es bebé golf Ay, disculpen mi trabalengua Nada va a cambiar para mí en amarlos, apoyarlos y respetarlos Hasta que ellos quieran o ellos nos permitan hacerlo Y bueno Winnie's, otra cosa que les quiero hablar Es la noticia de una miniserie del Of Gone Que va a salir el día de mañana Déjenme decirles cómo se va a llamar Que yo quedé loca Yo literalmente tenía insomnio Y cuando yo lo vi yo quedé loca De esta nueva miniserie que va a tener el Of Gone Que es Love Expert Me parece que así se llama Creo que es una marca que se llama Cornetto Muchas gracias a las personas que me dijeron El primer episodio va a salir mañana Y estoy emocionada de volver a ver a Love Gone juntos Porque los amo mucho Y ya los extrañaba en serio Ya los extrañaba verlos actuar Así que bueno, esperemos esta nueva serie Y bueno Winnie's, espero que les haya gustado este video Antes de irme solo les quiero hacer Una recomendación de un BL Ya que hice un en vivo por YouTube Y una Winnie me lo recomendó Y si ustedes no lo han visto Vayan a verlo porque es hermoso Se llaman The Moment I Need You De series lo pueden encontrar Bueno, por acá les voy a ir juntando unas capturas Está súper cool la idea, la historia Y me encanta que por primera vez No son de universitarios No son de ingenieros Se rompe mucho el esquema Así que bueno, si no han visto este BL Vayan a verlo Tiene solo 4 capítulos Yo he visto 3 Estoy esperando el 4 Pero vale muchísimo la pena Y yo sé que les va a gustar A todos ustedes Mis lindos Wuyoshis y Fundashis Espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte a mi canal Subo contenido BL Chidori Y también te invito a seguirme por mis redes sociales Tengo Instagram Tengo Facebook Y tengo Twitter Yo soy Pimajo Y nos vemos en el próximo video Adiós